Cientos de maestros interinos se encuentran dando clases en escuelas de diversas regiones de la entidad en todos los niveles educativos, sustituyen a docentes paristas. Lo anterior, luego de que la Secretaría de Educación entregó órdenes de presentación a docentes interinos estatales y federalizados. La secundaria número 2 del estado trabaja con normalidad. Desde ahí, el director Óscar Hernández Pérez hizo un llamado a sus compañeros maestros para regresar a las aulas y no rezagar el ciclo escolar. Acá parece que se nos está olvidando un poco los compromisos que hicimos en el curso básico del Consejo Técnico Escolar porque ahí era el punto de partida para la mejora de las escuelas. Al mismo tiempo, se manifestó a favor de la actualización total y permanente de los maestros. Los niños ya manipulan las computadoras de temprana edad. Por consecuencia, nosotros sí debemos estar preparados en una situación de esta naturaleza para poder estar al nivel de la educación de calidad que pretendemos. Guillermo Centella de la Fuente, profesor interino de la asignatura de matemáticas, se dijo satisfecho por estar trabajando en el aula y evitar que los alumnos se vean afectados en su educación. Esto es lo importante para nosotros. Estamos trabajando todos. Entonces, que dejen ese paro. La educación es lo importante, la educación de los jóvenes, de los niños. En esta escuela se avanza en cuanto al programa educativo. Sin embargo, en muchas otras, será difícil recuperar el tiempo perdido. 10 Noticias. Se desplaza en 5 metros. 5 metros.